En Enero, llega nuestro primer evento del año, Conquistando Tus Sueños. Este seminario te dará las herramientas para alcanzar tus metas. Pastores invitados, el Pastor David Escarpeta. Sopla, sopla el viento de tu amor, sopla el Espíritu. Y el Pastor José María Villanueva. Y de hoy en adelante miraré con fe y con esperanza mi vida y mis generaciones. Es en el nombre de Jesucristo. No te lo pierdas, Entraba Libre. Entraba Libre.